Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez se va a ver de paellera. ¡Eso! ¡Ay, no, madre! ¡Ay, no, madre! Mira dónde llega el agua. ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer mal, hay que hacer para ahora, con los dos sacos de arroz! Llamas, llamas para Sevilla, llamas para Sevilla, que traigo un país. Estuvimos con el machado, con el machado y con la pajilla, con dinero. Nos vean, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pajilla. Me cobró a 500 veces la pajilla. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya voy a decir la cocina. No, no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aborrecí la playa. ¡Vamos! 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 ¡Ya está, Jesús! ¡No es para tanto! ¡Yo no quiero arroz, Jesús! ¡Yo no quiero arroz ni en China! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Gracias.